Hoy es martes Una linda mañana aquí en Cancú, estoy aquí solito Me mando una cervecita, porque mi hermano me empezó a venir So... Estamos en Valsitia Son las 9.8 minutos de la mañana Estamos por acá Aquí está un niño, que supuestamente andan jugando Más por acá hay más gente, wow, todavía es temprano todavía Pero seguiré grabando todavía más al rato, a ver qué Qué hay por acá, eso por el momento es todo muchachos Toda la banda Este video chido Un lindo amanecer en Cancún Miren, aquí están mis chelitas Hacen un vistazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!